buenas a todos hoy les comparto una solución tal vez provisoria para este proyector dlp marca NEC modelo B282 la falla es que encendemos el equipo enciende pero nos tira un error de luz ni naranja y nunca enciende la lámpara bien es muy común es una falla típica de este modelo que la rueda de color que es eso que ven ahí acá ven la misma de hecho son dos monitores del mismo modelo y adrede le dejé esta pieza que como verán se ubica aquí en el centro de estas dos piezas metálicas y van pegadas ok esto iría ahí cuál es el problema la gran velocidad que toma esta rueda de color hace que la fuerza centrífuga con el tiempo y la temperatura y demás las despegue produciendo generalmente la rotura y como se rompe se traba el motor no gira el proyector de la orden de girar el motor no gira se da cuenta que el motor no gira y el proyector se protege bien que hay que hacer obviamente cambiarla porque cambiarla porque eleva la velocidad tanto que cualquier desbalance que tenga va a generar ruido y vibraciones en este caso no lo pude reparar pues ya estaban totalmente quebrados así que que hice para probar el funcionamiento del equipo le quebramos el resto de los vidrios que le hayan quedado para que no esté desbalanceado y volvemos a armar para probar el funcionamiento que va a suceder el aparato va a detectar que ahora el motor gira porque ya no está trabado pero va a funcionar perfectamente en blanco y negro en este caso que no estaban tan rotas y verán que le faltan algunos pedacitos obviamente el orden donde van puestas también hay que respetarlo pude pegarlos sí por supuesto que por más bien pegado que estén y demás en este caso lo pegué con este pegamento que aquí en argentina se llama la gotita está funcionando es provisorio porque por supuesto va a ser un ruido iba a tener un pequeño desbalance pero va a funcionar al menos color ahora voy a proceder al armado para mostrarle realmente que funciona lo que sí tienen que tener mucho cuidado esta pieza de aquí sí y estaba por encima ok entonces lo primero que tienen que hacer sacar esta pieza luego tiene dos tornillos por aquí saca los tornillos y muy bien 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 recto hacia arriba lo sacan porque si llegan a hacer este movimiento y quebrar uno de los vidrios ya no hay retorno ahora voy a apoyar esto por aquí para armar los dos para encenderlos y puedan ver el efecto y que ahora los proyectores van a encender uno como les dije antes en blanco y negro debido a que ya la rueda de color que sólo lo tienen los proyectores de tecnología dlp que es una tecnología asombrosa si quieren buscar cómo funcionan son micro espejos y esta rueda de color lo único que se encarga justamente de darle color a la imagen al no tenerla pero si tener el motor conectado para que detecte el movimiento del motor y la placa de control no nos entre en alarma justamente por sensar que hay un problema va a funcionar este que está reparado debería funcionar color y el que le quebré los espejos porque ya estaban quebrados y ahora les muestro los pedacitos no tenía retorno así que aquí en argentina no se consiguen hay que pedirlos afuera compramos la rueda de color por código vamos a poner la tapa y voy a enchufar para mostrarle en ambos casos todos los pedacitos de vidrio de la rueda de color que no pude recuperar y ahora quiero que vean la la encendemos este vamos a ver no se aprecia muy bien que ahí encendió el otro no sé si llegan a ver que el de la izquierda que es el que habíamos reparado la rueda de color Está en colores Y el de la derecha En un perfecto blanco y negro Pero funciona, es decir, por lo menos ustedes Haciendo esto van a saber Que solo cambiando la rueda de color El equipo va a funcionar Y no va a tener otro problema Entonces pueden comprar el repuesto Que es importado y en dólares Tranquilos Este en particular también ya Nos da el anuncio de A ver si sale por aquí Le levanté para que vean El perfecto color Cuando lo ponga a apagar Van a leer que dice La lámpara haya llegado al fin de su vida útil Pero funciona perfectamente La luminosidad es buena Y ahí tenemos el otro Blanco y negro Bueno, espero les sea de utilidad Gracias a todos